Kabbalah Shabbat El poder de Shabbat Shabbat y la prosperidad financiera Hay tres acciones que pueden influir en el estado de la finanza de una persona ¿Sabes cuáles son? El diezmo El estudio espiritual Y la conexión con Shabbat El diezmo y el estudio son conceptos bastante claros Recuerda, hay diez dimensiones O sea, el árbol de la vida También se le llaman las diez luces Nuestra tierra es la décima O sea, Malhut, conocida en español como plano físico Mundo temporal La Matrix El mundo existencial Malhut Literal reino Nuestra tierra es la décima Por lo que representa el diez por ciento de la realidad verdadera ¡Wow! Esta dimensión está bajo el control de nuestro adversario El Satán El colgador de cortina Cuando recortamos el diez por ciento de nuestro sustento Al dar el diezmo Estamos recortando la influencia del adversario en nuestra vida El estudio y la sabiduría El estudio y la sabiduría tratan sobre la luz No sobre el logro de conocimiento intelectual Por lo tanto, cuanto más estudiamos Cuanto más estudiemos Si su propia conciencia no está en el lugar adecuado O sea, en otra palabra Hay que estar despierto Hay que estar consciente Esa cabana tiene que estar activa La intención De que está celebrando ese día tan especial Por lo tanto, la regla general es la siguiente Si haces más de lo que necesitas durante Shabbat En términos de esfuerzo, preparación y concentración La energía de Shabbat paga dividendos Aún mayores de lo que haría ordinariamente Este grado de esfuerzo adicional Es relativo a nuestra situación Y nuestros recursos personales Cuanto más salimos de nuestra zona de confort Mayor es la tasa de interés Que recibimos de la luz del Creador El arte de la felicidad La Kabbalah nos dice Que Shabbat es el único momento En el que podemos realmente conectar Con la auténtica felicidad La felicidad que obtenemos Durante los seis días de la semana Nunca dura Por lo tanto, según la definición kabbalística No es felicidad genuina La auténtica felicidad dura para siempre Lo que llamamos felicidad durante la semana Solo es en realidad Una gratificación temporal Cortesía proporcionada por el colgador de cortina Él tiene esa habilidad Ya explicamos Que el colgador de cortina es Satán Puede comprarnos con una inyección De placer temporal Que deleite a nuestro ego Manteniéndonos así Firmemente bajo su control Sin embargo En Shabbat tenemos la capacidad Para probar y experimentar La felicidad auténtica El tipo de felicidad Que dura para siempre Durante Shabbat No hay nada Que bloquee el flujo De la felicidad verdadera Pero hay unos requisitos Debemos dar Shabbat a otra persona Debemos encontrar una forma De hacer que ese día sea especial Y esté lleno de luz Para otra persona Cuanto más nos convirtamos En la causa de la felicidad De otra persona Mayor será el flujo de felicidad Verdadera Que entre en nuestra propia vida Kabbalah Shabbat Kabbalah Shabbat